Como si pudiera verte, como si pudiera oírte, como si pudiera hacerte una canción Como una mañana abierta, como un mar lleno de rosas Tu presencia es tan hermosa como el sol Suelto a tiempo las palabras que me van haciendo un nudo Por las ganas de expresarte y pensar Hoy vengo a darte de mí lo mejor Vengo a entregarte todo lo que soy Recibe mi amor, aquí estoy Lléname el Señor Porque yo sin ti No siento la vida pasar Gracias por ver el video